Reclamamos que nos devuelvan el 15% de poder adquisitivo que perdimos el año pasado por no dar la cláusula gatillo y que este año nos den una cláusula gatillo. Porque ¿cuánto va a ser la inflación? El año pasado acá el gobierno decía 10, al otro día la corrigió al 15. Nosotros decíamos el año pasado acá con este mismo plotter atrás y lo pueden buscar. Nosotros decíamos la inflación va a ser entre el 40 y el 50. Y fue entre el 40 y el 50, la inflación es del 49. No importa cuánto va a ser en diciembre de este año porque ahora el dólar está a 41. Lo que sé es que la solución es con cláusula gatillo. Tanto sube la inflación, tanto sube el salario. Hicimos una propuesta que lleva el salario por media jornada de 19.000 pesos a 24.000 pesos en mano para un joven recién recibido que comienza a trabajar sin antigüedad y de 38.000 a 48.000 pesos para una jornada completa, de vuelta para un joven sin antigüedad, un docente que recién inicia en la carrera. Para poder llegar a este número de 24.000 y 48.000 pesos por media jornada o jornada completa, nosotros proponemos a los 35% de aumento que dimos en el 2018, sumar los 2.000, obviamente el bono que ya cobraron que hace 37, sumar 2 puntos más que lleva 39 el aumento por el 2018 y luego un aumento de 23 puntos en 3 cuotas, febrero, julio y octubre y obviamente una cláusula de actualización para el caso de que en el semestre haya habido algún tipo de variación respecto a lo que cobran y la inflación y que pueda actualizarse para que no haya perdido el poder adquisitivo.